Ya estamos de regreso, seguimos platicando con los alumnos del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Si gustan presentarse, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Santos González, tengo 24 años, soy arquitecta y me encargo de la parte de energía dentro de la vivienda. Hola, yo soy Osvaldo Bertín, estudio también arquitectura ya en últimos meses de la carrera y yo me encargo de la parte de instalación hidrosanitaria y sistemas ambientales. A ver, la parte eléctrica, ¿en qué consiste? ¿Qué nuevas tecnologías se están aprovechando, utilizando? ¿Y cómo es que llegaron a la decisión de utilizar precisamente esas tecnologías? Sí, verás, mira, la parte de electricidad de la vivienda costal tiene diferentes áreas, entre ellas está la de los paneles fotovoltaicos, de la que nosotros tenemos toda la energía para la vivienda, tenemos la canalización de todo el funcionamiento interno y tenemos lo que es el monitoreo de la casa. Estas tres áreas, hemos estado trabajando muy de cerca con todos nuestros patrocinadores que nos han dado la tecnología para poderla implementar. La vivienda se trata de una vivienda industrializada, de manera que nosotros estamos consiguiendo todo lo que hay en el mercado para tenerlo lo más pronto posible y que sea más asequible. Entonces, esta tecnología existe ya en México, está al alcance de todos y realmente es muy fácil implementarla. Entonces, realmente la vivienda se vuelve un producto muy funcional. ¿A qué te refieres con monitoreo? Monitoreo de la casa, nosotros estamos viendo, queremos hacer pruebas de ver cómo es que funciona la casa en comparación con una vivienda convencional. Nosotros tenemos algunos gastos que son menores, en algunos mayores, por ejemplo, nuestra vivienda tiene una lavadora que es eléctrica y tenemos un calentador eléctrico de backup en caso de que no funcione nuestro calentador solar, si está nublado o lo que sea. Entonces, nuestra vivienda utiliza esa energía que una casa normal no tiene, pero al contrario, nosotros no utilizamos gas. Entonces, eso se refleja en un gran ahorro. Respecto del sistema hidrosanitario, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, para comenzar, estamos implementando nuevos materiales. Por ejemplo, dentro de toda la instalación se está eliminando lo que viene siendo el PVC, que a grandes rasgos puede dañar a futuro a quienes son usuarios de la misma vivienda y se está cambiando por materiales como el polipropileno, que ayudan a tener un mejor funcionamiento en cuanto a la instalación. Ahora, es muy importante también mencionar, como dijo Bárbara, el monitoreo en este tipo de vivienda y lo que estamos haciendo es el poder mezclar la tecnología de la instalación eléctrica con la instalación hidrosanitaria para también que la gente pueda de alguna manera monitorear también el consumo de agua que tienen. Y una cosa muy importante también que se está implementando en la casa es que los muebles de baño, todo lo que requiere de agua, sean muebles que tengan un menor consumo de agua del actual, de tal manera que las personas no van a tener tanto consumo de agua y eso se ve reflejado también en su economía. Y también que a través de tecnologías de bajo costo que cualquier persona puede pagar, puede implementar estos nuevos sistemas que, como menciono, se juntan con la electricidad y de alguna manera dentro del sistema de calefacción de agua contamos con colectores de celdas fotovoltaicas, las cuales llegan a calentar el agua y entonces lo que hacemos es eliminar el consumo de gas dentro de todo lo que viene siendo el bañarte y en otras cosas como también secadora y otros usos que tienen dentro de la casa. Ahora, ¿esta parte de ese sistema existe la posibilidad o se están desarrollando tecnologías más avanzadas que permitan, por ejemplo, reciclar agua o darle un mejor uso al agua que se requiere en esa habitación? Claro, por ejemplo, algo que es muy cierto actualmente en México es que toda la agua que viene, digamos, de la cometida es agua potable y las personas no rehusan esa agua, toda esa agua va directo a la cañería, ¿no? Y en este momento nosotros estamos implementando el poder reusar lo que viene siendo el agua pluvial a través de tecnologías las cuales son ciertos filtros, tanto tecnológicos como naturales depende del caso ya a nivel urbano o prototipo, que es este caso en el del Cali en el que el agua termina siendo potable y se le puede dar un nuevo uso y aprovechar el agua pluvial las aguas jabonosas igual también se pueden reutilizar y, por ejemplo, a nivel urbano estamos implementando algo que no es una tecnología cara y se llaman los humedales, en el que a través de un proceso natural esta agua puede limpiarse y utilizarse para otras cosas. Ahora, su participación en este proyecto, ¿qué es lo que les parece a ustedes qué es lo más interesante de este proyecto? Principalmente el proyecto su fuerte es que realmente es una vivienda que tiene como un principio pasivo sobreactivo o sea, es una vivienda que busca que toda la tecnología que se utilice sea tecnología inteligente que utilicemos lo que está en nuestro ecosistema, nuestro contexto y lo hagamos parte de nuestro proyecto entonces, por ejemplo, tenemos lo de la parte de tecnología al mínimo para que sean las mismas condiciones atmosféricas las que nos apoyen a tener las condiciones internas de la vivienda Hay que aprovechar a la naturaleza Exactamente Por último, ¿qué los anima a participar en este proyecto? Bueno, algo que me anima mucho en este proyecto es la oportunidad de, a través de ciertas compañías y beneficios y tecnologías el poder implementar nuevas soluciones de vivienda digna, más que nada para los habitantes, no solo de nuestro país, sino del mundo y que esto pueda ser un gran ejemplo para las siguientes generaciones y pues, ahora sí somos alumnos, ¿no? Pero el día de mañana, y gracias a estos eventos y estos concursos a nivel mundial, podemos demostrar que sí se puede, ¿no? que se puede hacer un cambio Perfecto, muchas gracias A usted, gracias Bueno, pues ahí tiene usted Terminamos este programa pero no terminamos de platicar sobre el tema Los invito a que en el siguiente programa de Empresa Verde nos acompañe y conozca todavía más de esta maravillosa experiencia que significa participar en un concurso internacional con ideas, con propuestas mexicanas y evidentemente con alumnos de México particularmente de Querétaro Habría que considerar nada más el hecho y recordar de que más o menos en el mundo las áreas urbanas ocupan un 3% pero ese 3% de áreas urbanas consumen las dos terceras partes de la energía y además emiten el 80% de las emisiones de CO2 Esto lo comento porque lo que nos acaban de comentar el tener la posibilidad de ahorrar energía y de utilizar de manera más adecuada el agua como lo llamamos normalmente el vital líquido es muy importante espero que este programa les haya gustado acompáñennos en el siguiente en donde conocerán más y se maravillarán de este programa Soy Javier García le agradezco que me haya acompañado en esta emisión de Empresa Verde y lo invito a que continúe en la parrilla de Capital Media Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!